Tesla ha tenido un segundo semestre para olvidar. Las acciones del fabricante de vehículos electrónicos han caído 37% desde que alcanzaron su pic a fines de julio, tres veces más de lo que ha caído el S&P 500 en el mismo periodo. Los títulos de la compañía han sido afectados por las débiles órdenes que ha tenido su último modelo, bautizado como X, el que además se ha trazado en su lanzamiento. Sin embargo, en el mercado destacan que aunque los inversionistas no han podido ser subducidos este año, la empresa sí muestra un gran potencial de crecimiento. La compañía ha pronosticado que este año venderá cerca de 50.000 unidades y el próximo año este número aumentaría a 80.000 vehículos. Para 2020, en tanto, la empresa pronostica que venderá medio millón de autos. No obstante, la empresa se encuentra trazando valores bastante elevados. De hecho, en la industria de automotriz es actualmente la más cara. Sin embargo, en el mercado dicen que no puede ser comparable a empresas como Ford o General Motors, debido a que su alta capacidad de innovación la haría más parecida a empresas como Facebook o Apple. Esto debido a que es la única empresa que ha logrado de manera exitosa introducir de forma masiva el vehículo electrónico. En este contexto, de los 17 departamentos de estudios que han actualizado recientemente su visión para la compañía, 8 aconsejan comprar los papeles de Tesla, 6 recomiendan mantenerlos en el portafolio y 3 aconsejan vender los papeles de la compañía. El precio objetivo promedio que han fijado para los títulos es de 301 dólares por acción, lo cual les daría un potencial de crecimiento de 30% desde sus niveles actuales.